Hace unos días nos cruzamos con esta noticia y el titular dice exactamente Menos spinning y más entrenamiento de fuerza porque las mujeres musculadas serán la nueva normalidad Así que hemos preparado este vídeo en el que vamos a desgranar la noticia Si es cierto o no lo que dice el titular, por qué ha habido tanta polémica Y si tú deberías o no hacer entrenamiento de fuerza, spinning o qué tipo de ejercicio es el más recomendable Vamos allá En el artículo nos dicen que específicamente las mujeres y más concretamente aquellas que se encuentren en menopausia o perimenopausia Deberían hacer exclusivamente ejercicio de fuerza y dejar de hacer actividades de ejercicio más cardiovascular Como por ejemplo el spinning, como ellos mismos se refieren en la noticia Así que nosotros vamos a abordar este vídeo y esta noticia desde tres puntos de vista diferentes Vamos a hablar de salud, de por qué nos tenemos que enfocar en hacer ciertos ejercicios buscando un objetivo de salud Y no solamente en la estética que parece que solo entrenamos para tener un cuerpo determinado No, vamos a ir un pasito más allá También vamos a hablar en cuanto a la estética, de por qué no te tienes que preocupar de parecer, como dicen los comentarios Un hombre o que tu cuerpo se masculinice, como decían algunas personas en los comentarios de las noticias Que esto no estaría para otro vídeo Por qué no deberías preocuparte por esto siendo una mujer Y por último te vamos a explicar por qué el ejercicio de fuerza y el ejercicio cardiovascular No son excluyentes, sino que deberían ser complementarios Para empezar Dani te va a explicar todo lo referente al tema de salud y qué pasa durante la menopausia Y qué ejercicio necesitas hacer en esa etapa Punto número uno, esto no es una cuestión de estética, sino de salud Como te ha dicho Ana, ahora hablaremos sobre esto Pero este miedo que tienes a masculinizar tu cuerpo Debería ser lo último que te preocupara dentro de que entrenes o no fuerza Lo que debería preocuparte es el cambio que se produce en tu cuerpo Sobre todo llegados a determinadas etapas de la vida Hablo de perimenopausia, menopausia y por supuesto todo lo que va después de esto Si estás pasando por una época de estas sabrás que tu cuerpo se ha vuelto una especie de cóctel Empiezas a tener síntomas que nunca antes habías tenido Tu cuerpo cambia, no sabes muy bien qué te pasa ni por qué Y sabes que algo hay ahí que no funciona del todo bien Pues bien, ¿y si te dijera que el ejercicio de fuerza es esa pastillita milagrosa que estás buscando Para quitar todos estos síntomas, regularizar todo tu sistema hormonal y encontrarte mejor que nunca? Si empezáramos a ver el ejercicio de esta manera, muy probablemente nuestra relación con él también mejoraría Pero, por desgracia, tenemos este miedo, que no sé de dónde ha salido A convertirnos en el increíble Hulk y dejamos el ejercicio de fuerza completamente apartado Nosotros hemos explicado muchísimas veces qué importancia tiene este ejercicio de fuerza en tu musculatura Y por tanto en esta recomposición corporal y también pérdida de grasa Sobre todo también en estas etapas que parece como que cuesta mucho perderla Aparecen acumulaciones de grasa en zonas donde antes quizás no las tenías Más grasa en la zona abdominal, en la cadera, en la barriga Y piensas que esto es algo que es, pues que estás haciendo tú mal porque estás comiendo más O porque algo no estás controlando Pero realmente son cambios que tu cuerpo está haciendo a nivel hormonal y tienen un impacto en ti ¿Y por qué funciona el ejercicio de fuerza para regular todo esto? Te hemos explicado alguna vez que la musculatura de nuestro cuerpo es como una especie de mecha de una vela Cuanta más musculatura tengas, más capacidad tendrá tu cuerpo para quemar grasa Por eso es importante que trabajes esa masa muscular para que sea activa y tenga esa habilidad de quemar grasa de tu cuerpo Sin necesidad de tener que someterte a dietas absurdas que son básicamente torturas para ti Además con la bajada de estrógenos propia de esta etapa también se produce lo que se denomina como osteopenia ¿Y esta palabra tan rara? Bueno, pues básicamente que tus huesos pierden densidad Y esto es un problema porque si tú encima de envejecer dejas de moverte y te vuelves una persona menos ágil Lo que puede ocurrir y probablemente ocurrirá con el tiempo es que seas más propensa a tener algún tipo de caída Y estas caídas en un estado de salud normal no tendrían que tener ningún tipo de impacto Pero si encima tenemos una masa ósea débil probablemente acaben en fracturas Y sabes lo que pasa en personas mayores cuando aparecen las fracturas? Que su vida empieza a decaer en picado a nivel de calidad Por eso es tan importante que trabajemos esto Ya digo, no es una cosa estética, es por salud Por esa quema de grasa, por tener una vida funcional con una masa muscular que te permita estar ágil Moverte de una manera funcional y ser activa Y también por trabajar bien esa masa ósea y cuidarla para que no aparezcan problemas derivados de este tipo de caídas Que pueden cambiar de por completo la vida para mal Y tu pregunta aquí quizás sea Oye, pero si nunca antes he hecho ejercicio de fuerza ya es un poco tarde, ¿no? Pues no Esto es como una especie de plan de pensiones Cuanto antes empieces a ahorrar, mejores condiciones tendrás en el futuro Si lo haces un poco más tarde, pues te costará un poco más ahorrar A no ser que la cantidad que vayas metiendo sea mayor cada vez La segunda cuestión que quizás aparezca es la de Oye, pero es que yo no tengo ni idea de trabajar la fuerza y nunca lo he hecho ¿Cómo empiezo? No hace falta que te metas en un gimnasio a levantar pesos Todo esto está muy bien, pero quizás sea para un nivel mucho más avanzado Puedes empezar con ejercicios con tu propio peso corporal Y ya empezarás a dar a tu cuerpo un estímulo diferente Que hará que todo lo demás vaya mejor Leyendo esta noticia vimos también algunos comentarios Que dejaban las personas que también la estaban leyendo Que hablaban de que si las mujeres hacen ejercicio de fuerza Van a tener cuerpos más masculinos Y esto es algo que se lleva comentando muchísimo tiempo Y es uno de los motivos por los que muchas mujeres Tienen miedo a hacer ejercicio de fuerza Esto ha pasado, yo que sé Por lo menos desde que yo entreno he escuchado este tipo de cosas Sinceramente, ojalá pudiéramos muscularnos más las mujeres Al hacer ejercicio de fuerza Pero es que es realmente imposible prácticamente Que nosotras tengamos la masa muscular Que un hombre tiene de forma natural si entrena Otra cosa podrían ser mujeres y hombres también Que compiten en ciertas disciplinas Y tienen que usar algunas sustancias para generar más masa muscular Pero a ti, a tu prima, a tu vecina Esto no os va a pasar A mí tampoco Y ya te digo que ojalá pudiéramos generar más masa muscular De lo que naturalmente podemos hacer Esto es así por la testosterona Las mujeres tenemos entre 10 y 20 veces menos testosterona Que los hombres Por lo tanto, es muy complicado Que nosotras podamos llegar a desarrollar La misma masa muscular que ellos En cualquier caso, eso de un cuerpo femenino O un cuerpo masculino Pues es muy subjetivo Solamente por el hecho de tener el brazo más marcado El glúteo o la espalda No implica que vayas a parecer un hombre Esto va en gustos Es una cuestión estética Y no puedes dejarte llevar Por lo que piense Manolo o Pepe Cuando te vea entrenar en el gimnasio Al final, aunque resulte evidente Tenemos que decirlo Tú tienes que tener el cuerpo que te dé la gana No tienes por qué estar basándote En un canon estético De lo que es o no es femenino socialmente Por eso es importante Que utilicemos el entrenamiento No solo con fines estéticos Que está muy bien Si quieres conseguir cambiar algo de tu cuerpo Sino, como te ha explicado Dani Por motivos de salud Y también como una forma de autocuidado Porque el ejercicio en general No solamente el ejercicio de fuerza No deja de ser una manera de liberar el estrés del día a día De relajarte De ayudarte a soltar tensiones Y esto, en esta vida acelerada Que parece que llevamos casi todos Pues resulta imprescindible Así que puedes utilizar el ejercicio Como una vía de escape Como un ansiolítico casi Como te decía Dani al principio Más que como una forma para obtener un determinado cuerpo Además, así ya como opinión personal Después de haber leído las barbaridades Que he leído en los comentarios de esta noticia Si te vas fijando en los perfiles De específicamente los hombres Que comentan que las mujeres No deberíamos hacer ejercicio de fuerza Porque vernos musculadas Implica vernos más masculinas Y eso nos resta feminidad Si te fijas en esos perfiles La mayoría de ellos No eran precisamente Thor Entonces, ¿qué te puede decir a ti Una persona cuya única actividad física Es coger el mando de la tele Para cambiar de canal? Al final tenemos que movernos Tenemos que entrenar Y tenemos que cuidar nuestra alimentación Por nosotras mismas Y no por querer demostrarle nada a nadie Y mucho menos a un señor O que te pone un comentario en una noticia Y que no te conoce de nada El ejercicio es mucho más que estética El ejercicio de fuerza Es un seguro de vida Y además también es una forma de disfrute Así que esta quizás es una de las cosas Que más me ha molestado de esta noticia Tenía que decirlo Otra de las cosas que queremos comentar Es que el titular de la noticia quizás No esté bien enfocado Y busque precisamente esta controversia Para que la gente se meta Y comente cosas La cuestión no es elegir fuerza o cardio Estaría perfecto si pudieras hacer Los dos tipos de ejercicio Lo que sí que es cierto Es que es mucho más común ver a mujeres Hacer cardio O clases dirigidas enfocadas a cardio Zumba Y realmente es un buen ejercicio Porque también estás moviéndote También estás trabajando tu agilidad Tu coordinación Pero es cierto que no tiene un gran impacto A nivel muscular Y repito Que un ejercicio tenga impacto A nivel muscular No quiere decir que tu músculo Se vaya a desarrollar de repente Y vayas a convertirte en el increíble Hulk Conseguir desarrollar un cuerpo Como esos que ves en muchas revistas O en redes sociales de mujeres Que se dedican única y exclusivamente a eso Lleva muchísimo tiempo Muchísimo sacrificio Y muchísimo esfuerzo Y la clave No es que tú hagas ejercicio de fuerza Para sufrir y sacrificarte Y convertirte en una de estas modelos Si lo quieres ser Perfecto Aldo Es tu vida Pero la clave de todo esto Es que consigas Tener un balance Entre ese ejercicio de fuerza Y ese ejercicio cardiovascular Está genial que te guste salir a andar Con tu amiga Pero también Estaría bien que te gustara Ir con ella A entrenar ejercicios de fuerza Al gimnasio Y ya digo Que se puede empezar Con tu propio peso corporal No necesitas empezar A levantar pesas de inmediato Así que No No elijas entre fuerza O cardio Intenta hacer siempre las dos El cardio te va a venir muy bien Para tu vida cotidiana Para subir Las escaleras de tu casa Sin ahogarte Para poder ir a pasear Más tiempo O hacer una ruta por el monte Sin sentir que te ahogas O que llevas una mochila De 20 kilos a la espalda Y todo eso Al final es calidad de vida Y salud para ti En resumen Entrenar fuerza No es solo un ejercicio Que esté dedicado Exclusivamente para los hombres Ni tampoco Algo con lo que trabajar Simplemente La forma de tu cuerpo Sino que es una herramienta Súper poderosa Para cuidar tu salud Ahora Y también pensando En tu futuro Tanto si eres hombre Como si eres mujer Pero como nos estamos centrando En las mujeres En este vídeo Recuerda Que estés en la etapa vital En la que estés Te va a ayudar A cuidarte Ahora Y también A prepararte Para tener una buena calidad De vida Durante Todos los años Que vivas Cuéntanos Que te parece este tema Que opinas Si eres mujer Si entrenas fuerza Si has escuchado Algún comentario De estos Alguna vez O si te da miedo O pereza Entrar en una sala De máquinas O en una sala De peso libre Como a veces Nos cuentan Algunas de las mujeres A las que acompañamos Porque esto es bastante común Así que nos encantaría Leerte en comentarios Y al final Tienes que tener Súper claro Que no hay Ningún medicamento Ninguna pastilla Que te pueda recetar El médico Que te vaya a dar Tantísimos beneficios Como tener una vida activa Moverte en tu día a día Y también Por supuesto Entrenar fuerza Gracias por vernos Una semana más Si no estás suscrito Al canal Suscríbete Ahora mismo Porque hemos empezado Nueva temporada Y vienen vídeos Muy muy interesantes Así que quédate Para aprender con nosotros Cómo cuidarte Sin sufrir Y sin estar prohibiéndote alimentos Nos vemos La semana que viene Chao